Buenos días amigos de YouTube estamos aquí blogueando hoy nos dirigimos a la Barcelona, al rancho, al rancho, al rancho al rancho de los Tres Potrillos hoy va a ser un día de blogueo no teníamos nada planeado el día de hoy y vamos a ver que sale aquí nos acompañamos y salimos 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 salimos y salimos salimos y 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 salimos pero no vemos nada yo digo que es pura onda oye hijuela ¿es o no es? si es verga oye ¿eres inmune o que verga? hashtag tabaco ve este cabrón ¿que eres inmune o que verga? te voy a meter si es que no soy mucho verga quítate mamá está llevado el de la tribu Kawasaki aquí andamos en una exploración más estamos buscando arqueología moderna banda si conocen de algún lugar chido invítennos déjenos sus comentarios aquí vamos a ir a explorar y a quedar a acamparnos queremos acampar en un lugar chido pueden ser cosas anormales o cosas de la naturaleza chidas a ver que sale en estos días bandita bandita youtubera el youtuber a hal aquí otra vez nos faltan los dos miembros el captain boys y el gordo pero pues bueno por x y y no pudieron venir pero estamos el smoot y yo y estamos tratando de vloggear somos nuevos en esto así que comprendan denos un like hoy vamos hoy no teníamos nada planeado como que salimos nada más así pero vamos a ir grabando parte del día de lo que hacemos de cómo nos las pasamos hija nos traje el playstation bebe besa bueno banda seguimos este pues vamos a ver que cómo nos va tratando el día hoy tal vez más al rato vayamos al gym o vayamos a jugar basquetbol suco pues a ver que pasa al rato vamos a ver al gordo a la bomba porque ya hace falta ya hace falta cabulearlo a ver que sale a la bomba la bomba o la bomba la bomba la bomba como que a la bomba la bomba y a van à ah y nada a que le la bomba a que onda bandita acabamos de llegar al local del gordo y vamos a ver qué es lo que está haciendo el marrano vamos a ver qué está haciendo el marrano, vamos a ver vamos a ver como lo ven tiene su local pinche gordo no está tan jodido que digamos, gordo cómo estás hija hemos regresado hemos regresado acá vamos al tiro otra vez de nuevo echándole ganas, a ver qué rollo, estamos checando unos papeleos qué vamos a hacer ahorita porque tengo un trámite que hacer y ahí va, se va quedando poco a poco acá un día con el gordo hace rato estuvimos con chelacra y ahora vamos a ver qué sale con el gordo qué onda banda estamos en el local del gordo, venimos a ver qué hace el gordo eres inmune o qué es, hijo de la... estamos volviendo en el remix un saludo para el captain boy un saludo para el captain, para todas las vidas del norte, del sur, de donde nos vienen déjenme aquí sus comentarios tu comentario tu comentario eres inmune que es hijo de la diga, por decir que está grabando se va a llevar a verga jajajaja bueno, aquí estamos, checando un poco, un poquito, un meteorito un meteorito un meteorito hay fío que no qué 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 Banda, dejamos al gordo aquí en su local Porque tenía mucho trabajo Y según nosotros nos fuimos a hacer otro rollo Cabe mencionar que antes de eso Al gordo le dio mucha hambre Le dio por comer Entonces ahorita estamos llegando a su local Y encontramos que está el gordo ahí sentado Y con una tira de sabrita Y al hago un chingo de botana ¿Qué onda gordo? ¿Qué te pasó? Te dio hambre ¿Por qué te dio hambre? No sé, creo que me hizo mal ¿Tatuaje? A la onda gordo Puro frito Déjalo hija Cinco, seis, siete, ocho, nueve Y la de las palomitas Diez ¿Cómo lo ves pochi? A sumar Nunca había visto un bajón tan de diez ahorita Yo te hacía trabajando Pinche gordo huevón ¿Qué onda? ¿Qué se va a armonar entonces? ¿Qué hace papi? Papi estamos haciendo un mal licuadito de plátano Para tener mucho potasio Mucha leche Suco Leche Se acuerdan ¿Se acuerdan de este individuo? Que hace algunos videos salió Sí, pero Por no guardar, ¿ves? ¿Dónde está ahorita el gordo tirado? El gordo está enfermito Ese no me lo toque Papi Papi, ¿te acuerdas que este individuo salió en varios videos? Sí, en X videos Ah, no, ese no Ese fue en otro Papi ¿Qué opinas que hemos regresado? Otra vez estamos luego ¿Estamos de nuevo otra vez? Bueno, ya, espérame Bueno, banda Aquí anda la rata Ese es Hashtag la rata La rata, la rata, la rata La rata está toda tatuada La rata, es malandra La rata, la rata La rata, la rata ¿Quién sabe de las opciones, ven? ¿Quién sabe de las pirámides? Sale un yucatequito por ahí Sale un yuca La ratona Bien pinche placozota La rata Comenzamos Miren, banda Dirán ¿Cómo sobrevivirán estos hombres? Si están solos Pero miren Aquí nos lo estamos pasando tristemente Humildemente Humildito Un licuadito Ya quisiera mucha banda Muchas mujeres Tener a este hombre A estos hombres Todo tatuado Que lo hagan ellos Chocco Anda ahí está el licuadito Ahorita vamos a probarlo Vamos a ver qué tal Luego este vato se rifa Haciendo unos licuados bien chidos Pero Pero cuando hace sus inventos no No, cuando hace inventos no Le salen todos Luego le echa vainilla al agua del pepino Y como que no Ah, luego te lo tienes que beber a huevos Porque ya no lo puedes tirar Mira y decirle que está rico Pero aquí está el licuadón Ahorita nos lo vamos a entrar y vamos a ver qué sale, qué show, bueno, lo que se está perdiendo el gordo hermanito Capton, chale, te la estás perdiendo, pero ni pedo, te queremos por parte del crew esos ojos son de placer, orgasmo yo estoy extasiado, vámonos a jugar playstation hijo de la ñonga pandilla pues ya estamos aquí en la casa del chilacra vamos a vamos a ver qué se va a armar hoy, hoy tenemos que armar algo chido de hecho nos estamos echando un licuadito de plátano, aquí relax en miami ya tú sabes baby choro, choro, choro choro banda, acá estamos, ahorita vamos a ver qué se arma igual la neta que no sabemos qué jugar ¿si GTA o? ¿hay un juego de carrerita así? Vamos a ver que rollo, la onda es pasárnosla bien Casi estuvimos vloggeando todo el día Pero creo que todavía no se acaba Este video va para largo Espero y les guste este video Que es para ustedes, nos ausentamos por unos meses Pero aquí estamos de regreso banda Bueno banda, aquí estamos empezando la pijamada Pijamada extrema con el exmude No sabemos que jugar El gordo son las 8.38 de la noche Y el gordo no ha llegado Según iba a bañarse en la cama Y este Vamos a darle play a esto Si se pregunta por el Tehuacán Porque aquí está haciendo algo de calor Estamos en alguna parte de Tabasco Y este Está haciendo algo de calor Y es sofocante Y es bochornoso Entonces Por eso el Tehuacancito El ventilador Tenemos el pomo ahí atrás Acá está para que no digan Chopa Choropa ¿A poco no lo bebiste? Raza, acaba de llegar el maxto Aquí está el maxto Acaba de llegar Que según vamos a hacer pijamada Dice Está ahí está mi compa El chilacra Maxto, maxto Dándole un rato al GTA Hija, ya me aburrí Vamos a hacerle a 5 estrellas Ay, Simón Hay que darle, hay que darle Llevamos 2 estrellas Maxto ¿Puedes decir algo a la cámara maxto? Maxto, que pap, que tis Ah, tú sabes, padre Puro, puro bilingüe Maxto Bilingüe del chón Maxtolo Maxtolo Ya me cayó el gordo Ay, ustedes vienenjo Oh, no, I only didn't complain Sí, ustedes vieneno y sin tiempo Sueñando, sin carne ti dinero Esp criar ¿Qué de esto? Hija, jajajajaja Jajajajaja ¡Por favor! 1997 Esta fue la leyenda Y fue la ñonda Okay, jajajaja wenn action إ Las dos cuarenta y ocho. Y ya estaba cayendo el gorro. Ya estaba cayendo el gorro. Ya tenemos sueño. Al rato nos vemos guata. Al rato nos vemos. Al rato nos vemos. Al rato nos vemos hija. Vamos a terminar este video. Ya tenemos un chingo de sueño. Nos vemos. A las 3 de la mañana Ya mañana hay que ir a trabajar Y Pedro, de parte de todo el team Martel Gordo Bueno, espero que les haya gustado Aquí cerramos esta noción